¿Cómo les va? Un gusto como siempre. Posiblemente yo mismo me aburro de decir, hola, ¿cómo les va? Porque hay veces que da el tiempo y hago unas cuantas grabaciones de estas, unos cuantos videos, y después compagino. Bueno, voy a hacer un tema que pertenece a la exquisita pluma de Pedrito Rizo. Fue con una boina vieja que me ha regalado el gallego Joaquín, aquel pionero de vender pilchas en la feria de Matadero. Fue el primer puesto que se hizo en la feria. Toscanito. El gallego, si habré dormido en el puesto de Joaquín entre las matras, en las jineteadas lejos. Se lo dedico a él este tema, al gallego Joaquín. Gran vendedor de pilchas criollas, un señor. Un emblema en Mataderos. Esta boina me la regaló él, me acuerdo. Y me obsequió una borla, uno de los hermanitos Cajel, estudiosos en la materia, con una trenza patria que dice Héctor del Valle. Estoy como esas chicas modelos que empiezan a mostrar todas las pilchas que tienen. Bueno, discúlpenme, pero ser agradecido es una virtud que tengo. Dije Pedrito Rizzo, cantando a lo mío, una de mis primeras grabaciones. Lamentablemente no llego a leer la fecha, pero 1972. Salió en un DDP, creo que el número 4. Después salió en cassette y después salió en estos llamados compactos. Acá, como lógica, hay dos cassettes en cada disco compacto. Cantando a lo mío. Yo, en una milonga corralera, esas bien antiguas, me acuerdo cuántos pibes jóvenes se sentaban ahí a estudiármelos, a querer copiarme los punteos, que hoy son gente grande y saben que no miento. ¿A qué no le cantó Pedrito Rizzo? Al cielo, a las estrellas, a las plantas, al hombú, al árbol, al preso, a las carretas, al carro. Le cantó a todo. Las tareas rurales. No le falta ninguna. De las tareas rurales me parece que a la única que no le cantó al andar de a pie, que es la profesión más antigua. Pero también había mensuales de a pie, ojo. titulado Cantando a lo mío. Si esto no gusta, entra el paisanaje, como dijo Fierro, dice, rompo la guitarra por no volverme a tentar. Hasta la próxima. Gracias, gracias y gracias. Le canto a los domadores, a potros y reservados, pingos, espuelas, recao y a los hombres pialadores, a los asados mejores, al hueso de caracú, al tal, al carbo, al hombú, a la siesta, a las auroras y a las gauchas boleadoras que hacen rodar al ñandú. Le pido un trino al sorzal y con un trino empriestado le canto al lazo trenzao de tan campero historial y canto en forma especial en tanto a la rima se dio a las curas, al remedio que el paisano sabe hacer y a la cancha de correr con su andar y vela al medio. Yo le canto a la cocina con su fogón en el suelo y al bordado de un pañuelo que sobra de arte en la china a la calandria que trina al tordo y altero real a la marca, a la señal al encanto de un relincho a la nutria y al carpincho que habita en el pajonal. También aquí en mis canciones como pidiendo un barato le canto al juego de pato que es deporte de varones y entre otras mil diversiones de las fiestas domingueras por ser gauchas y camperas como la hierba y la pava le canto al juego de taba y a las carreras cuadreras. canto al arau de mancera al corral de palo a pique y sin que nada me achique también le canto a linyera canto al tucio a la tijera a la chaira, al asador a la guitarra, al cantor que entre mil hongas y estilos van entretejiendo hilos de un pasado que fue mejor.